Con un aproximado de 100 vehículos del gremio de azotaxistas de Barranco Bermeja se movilizó en rechazo por la falta de participación y garantías a estos transportadores públicos que brindan un servicio a todos los barranqueños de la ciudad. Oscar Mosquera García, representante de azotaxistas, expuso así las inquietudes. Esta jornada del día de hoy significa el respaldo total a la falta de solución que ha manifestado nuestra alcaldía distrital y prácticamente el gobierno nacional. En cuanto a nuestra presencia como transportadores públicos legales que hoy por hoy estamos trabajando sin garantías. En el momento podemos decir que hay 70, 100 vehículos y nos dirigimos a hacer un recorrido sobre las diferentes vías de la ciudad de Barranco Bermeja y ahí luego nos desplazamos a la alcaldía distrital. Asimismo Mosquera anunció el rechazo de la política dispuesta en la ley 003 y 266. Rechazamos esa política que quiere implantar el gobierno nacional, la ley 003 y la ley 266 que dice que todos los vehículos de servicio público y carros particulares entrarán a participar para prestar un servicio público. Vemos que no es, para nosotros no nos parece bien porque esto es una multinacional, no es ni una plataforma nacional sino multinacional, cosa que se estarían llevando fruto de nuestro trabajo para otros países. Los conductores arribaron hasta las instalaciones de la alcaldía para que puedan ser escuchados y tenidos en cuenta en el puerto petrolero.